La elevación de la tensión arterial conocida como hipertensión arterial es un motivo de consulta muy frecuente. Se trata de una enfermedad crónica que puede prevenirse en la mayoría de los casos. Uno de los principales problemas de la hipertensión es que precisamente muchas veces los síntomas no son muy claros hasta que es muy tarde, por esto es conocida como la asesina silenciosa. El hecho de que las manifestaciones no sean claras hace que su diagnóstico sea tardío y en muchas ocasiones la manifestación llega a ser un infarto coronario o un infarto cerebral. Por este motivo es importante monitorizarse incluso aunque usted no tenga alguno de los siguientes signos o síntomas que voy a mencionar en este video, especialmente si usted cuenta con algún familiar que padezca hipertensión. Número 1. Cefalea o dolor de cabeza. El primer síntoma es el dolor de cabeza, un síntoma que comúnmente la gente asocia con la hipertensión, aunque no es la principal causa realmente de dolor de cabeza. Si bien no podemos hablar de cifras exactas, este es un síntoma que suele aparecer con cifras mayores a 150 milímetros de mercurio de presión arterial sistólica o mayor a 100 milímetros de mercurio de presión arterial diastólica. Este dolor se caracteriza por ser matutino, occipital o global, es decir en la nuca o en toda la cabeza y un dato clave es que suele aumentar con la actividad física, pues también se eleva la tensión arterial. Su duración es variable, pero casi siempre dura menos de algunas horas y responde bien al uso de medicamentos hipotensores. El tener cefalea constantemente, si usted padece hipertensión arterial, es un dato de que usted debe de revisar sus cifras de presión arterial y potencialmente necesita un ajuste a su medicación. Número 2. Náuseas. Otro síntoma muy frecuente y que normalmente se asocia con la propia cefalea son las náuseas. Estas náuseas normalmente no llevan al vómito y también mejoran con el uso de medicamentos hipotensores, es decir, bajando la presión. Es un dato grave de la hipertensión que suele asociarse a una complicación aguda conocida como emergencia hipertensiva. En este caso se trata de un daño a órgano blanco, particularmente el cerebro, y se trata de una emergencia que debe de ser atendida inmediatamente. Cuando además se acompañan de vómitos es muy importante revisar sus cifras de tensión arterial inmediatamente, pues puede estar en niveles peligrosos, es decir, arriba de 180, arriba de 110. En el caso de que las cifras sean elevadas como mencioné previamente pero no haya daño a órganos se llama urgencia hipertensiva y se define por cifras mayores a 180 de presión distólica y a 120 de presión diastólica. Número 3. Palpitaciones o ritmo cardíaco irregular. Este es un síntoma mucho menos frecuente pero que sí lleva a algunas personas a ir a consulta. Ellas piensan normalmente que se trata de alguna otra causa, normalmente cardíaca y no a la hipertensión arterial. Las palpitaciones suelen sentirse tanto en el pecho como en la cabeza. Y si bien pueden asociarse a taquicardia, es decir, una frecuencia cardíaca por encima de 100 latidos por minuto, en ocasiones presentan incluso una frecuencia cardíaca normal. Por otra parte, en ocasiones el problema no es que el latido sea muy rápido o muy fuerte, sino que es irregular. Esto puede producirse particularmente en pacientes que ya llevan algunos años con la enfermedad y cuyo ventrículo izquierdo, que es una parte del corazón, llega a agrandarse por la resistencia excesiva de la hipertensión. Este crecimiento excesivo altera el circuito eléctrico del corazón provocando latidos irregulares y otros problemas como arritmias. Número 4. Sangrados nasales y oculares frecuentes. El sangrado nasal, conocido como epistaxis y el sangrado ocular, conocido como hemorragia subconjuntival por su localización, pueden asociarse a la hipertensión arterial. Es frecuente que los pacientes acudan a consulta por hemorragias oculares y aunque son parte de la enfermedad, muchas veces suelen atribuirse a algunas otras causas. Normalmente, estas hemorragias se producen por una elevación súbita de la tensión arterial y no tanto por una tensión elevada pero sostenida. Por este motivo, suele ocurrir que cuando van a consulta los pacientes ya tienen una presión normal. Sin embargo, es importante monitorizar a este paciente por la posibilidad de que se trate no de un hecho aislado, sino de algo producido por una enfermedad crónica como la hipertensión arterial. Ahora hablando de la epistaxis o el sangrado nasal, en el caso de los adultos, hasta el 70% de los casos de hemorragia pueden asociarse a tensión arterial elevada. En el caso de la hemorragia ocular, es bastante menos frecuente y estas se asocian a tensión arterial solamente en el 25% de los casos, es decir, uno de cada cuatro. Sea como sea, si usted llega a presentarlos, es importante que acuda a valoración médica. Y finalmente, número 5. Mareos e inestabilidad al caminar. El mareo también puede ser una manifestación de la presión arterial elevada. El mareo, sin embargo, es un síntoma curioso, en el sentido de que puede asociarse tanto a la tensión arterial elevada como a la tensión arterial baja, conocida como hipotensión. Sin embargo, una diferencia es que en el caso de los pacientes que padecen hipertensión, el mareo normalmente se acompaña de otros síntomas como cefalea y náuseas, indicando una presión muy alta y que debe ser inmediatamente atendida. Mientras que en el caso de la hipotensión, puede ser un síntoma solitario y menos agudo, es decir, aparece poco a poco. El mareo, a su vez, puede provocar inestabilidad al caminar, lo que aumenta el riesgo de caídas. Por este motivo, es particularmente importante recibir valoración médica en pacientes mayores, pues en estos las fracturas suelen tener desenlaces muy graves, incluso la muerte. Otros signos y síntomas también asociados a la hipertensión arterial pero menos frecuentes son nerviosismo, cansancio, enrojecimiento facial o rubicundés, acúfenos o tínitus, que es escuchar un sonido parecido a este, fosfenos, que es ver luces y alteraciones visuales más graves como la pérdida transitoria de la visión. Además, la hipertensión se asocia a complicaciones como el infarto coronario, enfermedad vascular cerebral, retinopatía hipertensiva y enfermedad renal crónica, que también pueden manifestar sus propios síntomas dependiendo de la enfermedad. ¿Qué te ha parecido? ¿Alguna vez has presentado algún síntoma de estos? Me encantaría conocer tu opinión en la caja de comentarios. Yo soy y yo soy un síntoma de estos? Me encantaría conocer tu opinión en la caja de comentarios. ¿Qué te ha parecido?